El día de hoy vamos a escuchar una Picture Story, una historia con imágenes. Recuerdas en la unidad pasada cuando conocimos a nuestros explorers, a Lucy y a Ben. ¡Ja, ja, ja! Ellos estaban en busca de un libro secreto y muy viejo, The Old Bug, para poder encontrar un tesoro escondido. Ellos fueron al cellar, al sótano y lo encontraron, pero los tremendos Oryx y Zelda se los quieren robar. Hoy continuamos con la historia. ¡Está muy interesante! ¡Let's go! Ok, kids, antes de iniciar con la historia, copia este Story Quiz. Este Story Quiz tenemos que encuadrarlo en nuestro cuaderno para contestar estas preguntas. Número 1. ¿Por qué no pueden leer el libro? ¿Por qué no pudieron leer el libro? Número 2. ¿Puedes un librario ayudarlos? Número 3. ¿What does Lucy find? ¡Listo! ¡Cápial en tu cuaderno y al terminar la historia, podrás contestarlo! ¡Ahora sí! ¡Cámara! ¡Action! Excuse me, can you help us, please? Yes, of course. What's the problem? We can't read this book. It's in code. Hmm, let me think. It isn't easy. There are lots of clues in this book, but they're all in code. Hmm, very interesting. I like doing puzzles. Oh, this is difficult. Can I keep the book? I can tell you tomorrow. Keep the book? No, sorry. We can't give it to you. OK, then. Sorry, kids. I can't help you. I've got to go. OK, thanks anyway. What's going on? It's dark. Come on, Ben. We have to get out of here. Someone wants our book. It's probably Horax and Zelda. What? Here in the school? No way. We have to find a way to read this code. Hey, look at this. What's this here? Let me see. I think... Yes, it's the secret to the code. Yes. Now we can read the clues. The children have got the book. What about the code? I don't understand the code yet. We have to follow those kids. What about the code? Oh, very good. Did you like it? You liked it? Now I'm going to ask... to see if you paid attention to our story. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Recuerdas eso? ¿Qué pasó aquí? ¡Ajá! ¡Ok! Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Te acuerdas? Y por último, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡Muy bien! Espero que ya hayas contestado el story quiz en tu cuaderno con las preguntas que hicimos al principio. ¡Eso es todo por hoy! Espero que te hayas divertido tanto como yo. ¡See you later!